Hola, hoy les mostraremos cosas increíbles. Necesitamos una botella de 5 litros y una botella de Coca-Cola. Vamos a verter la Coca-Cola. Muy bien, así. Ahora vamos a tomar un poco de gas. Y veamos qué sucede cuando lo introducimos. Muy bien, con mucho cuidado. Después de mezclarlo, miren lo que sucede. ¡Wow! ¿Vieron eso? Fue como un disparo de un cohete. Impresionante. Es como un verdadero cohete. Miren dónde quedó. Claro, no dejaremos la botella aquí. Hay que llevarla a un bote de basura. Ahora acabaremos un hoyo en la arena para el próximo experimento. Necesitaremos también un balde para hacer nuestro agujero redondo. Perfecto. Así debe quedar. Muy bien, ahora tomemos una botella de Coca-Cola. Y muchos, muchos mentos. Los introducimos con cuidado. ¡Wow! Se ve genial. Muy bien. Una vez que terminamos, ¿qué sigue? Ahora vamos a verter Coca-Cola, Panta y Sprite. Todas a la vez. Agrega un poco de bicarbonato de sodio y... ¡Wow! ¡Un volcán! ¡Miren esto! ¡Es increíble! ¡Oh, no se va a detener! No, no se detendrá. Chicos, no beban cola después de unos mentos. No quieren que esto ocurra en su estómago. ¿Qué pasaría si una botella de Coca-Cola es aplastada por una llanta y debajo tiene muchas agujas? ¡Vamos a darle un vistazo! ¡Wow! Definitivamente creo que el auto gana. Miren todo eso. Suscríbete al canal y dale me gusta a este video. ¡Nos veremos muy pronto!